¡Lo lograste, Spyro! Encontraste suficientes huevos de dragón para que desbloquee el portal. Cuando lo abra, podrás enfrentarte a la hechicera si estás preparado. Pero ten cuidado, estará esperándote. ¡Es hora de darle una paliza a la hechicera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Spyro, has derrotado a la hechicera, rescatado los huevos de dragón y devuelto la libertad al reino perdido de los dragones. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte de vacaciones a la costa del dragón? A veces eres muy gracioso, Bentley. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. ¿Sabes qué? Todavía tengo que encontrar el resto de huevos. Además, Cazador ha desaparecido otra vez. Así que tengo que asegurarme de que no está metido en líos. No lo has visto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo? No, 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 no. Pero si en algún momento me lo encuentro, ten claro que te lo contaría de inmediato. Hmm. Es gracioso, Spyro. Ajusté los portales de Avalar para que me llevaran al reino de los dragones, pero terminé aquí. Puede que las coordenadas estén desactualizadas. Por miles de años. Eso explicaría por qué el libro era tan barato. Y ahora que terminaste de salvar al mundo otra vez, ¿vendrás a verme a Avalar? Claro, Elora. Pero tengo que encontrar el resto de los huevos y... Bueno, Cazador ha vuelto a desaparecer. ¡Dijiste! ¿Cazador? Vaya, si sirve de algo. Acabo de verlo escabullirse con... Agente 9, ¿no hay un reino que escondido en el arbusto? ¡Un reino! Déjenmelo a mí. ¿Quieres que te dé lo tuyo, eh, reino? Pues toma láser. ¡Ven! ¡Sal de tu escondite! Eh, seguro que Cazador está bien. Seguro que aparece enseguida. Promete que vendrás a Avalar pronto, ¿sí? ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes al alce? ¡Fue idea de Billy! Sí, sí. ¿Eso es verdad, Billy? Sí, sí. ¡Qué deuda! Espera, Billy. ¡Spyro, me alegro de verte! Hola, Sheila. Llevo todo el día buscando a Cazador. ¿Tú lo has visto? Lo siento, Spyro. Le prometí a Cazador no decirte a dónde fueron. ¿Juntos? Yo no te dije nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Es algo triste, Sparks. Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor. Mejor no mires. Bueno, creo que tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos. Anda, Spyro, descansa un rato. Disfrutemos del espectáculo. ¡Ah, mira! Conocí. Gracias.